Hoy se realizó la esperada premiación de los ganadores del comentado juego de la PDI, el caso de Laura. Los afortunados vencedores tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de ser detectives y llevarse un smartphone de última generación. La iniciativa, que es parte del proceso de admisión 2013, fue catalogada como un éxito de parte de las más altas autoridades de la Escuela de Investigaciones Policiales. La cantidad de adherentes interesados en participar y en descargar este juego muestra que efectivamente hay un impacto positivo, rotundo, categórico en el rango atario que está buscando la escuela en sus procesos de admisión, que son un continuo año a año. Ahora, que el 10% de las personas que acercaron el juego hayan logrado terminar, creo que no es menor. Es sumamente importante, significa que cautivó, llamó e interesó. El elemento innovador que caracteriza a la PDI estuvo una vez más presente en el desarrollo de las estrategias para acercar a la comunidad al trabajo policial. Es por ello que lanzar un juego para dispositivos móviles fue un acierto según expertos en el área. Estoy súper sorprendido y feliz de que la PDI, de todas las instituciones, haya atrevido a aplicar lo que es el concepto del Adder Gaming, que son videojuegos en servicio, digamos, a una causa, a una marca, a una campaña, etc. En este caso, por supuesto, a enrollar gente para la Escuela de la Policía de Investigaciones. Y después de eso, ya el desarrollo mismo del juego, la mecánica del juego y todo lo que es la experiencia de juego en el celular está tan bien desarrollado que la verdad que para mí fue toda una sorpresa y un verdadero agrado. Entonces, no me sorprende que hayan habido la cantidad de descargas que tuvo, más de 150.000 descargas. No me sorprenden para nada. Y yo lo pondría incluso como uno de los grandes ejemplos de videojuegos desarrollados en Chile. Los felices ganadores de la experiencia de PDI y el smartphone fueron reflejo del éxito de un juego que alcanzó las casi 130.000 descargas en las distintas plataformas, de las cuales más de 15.500 lograron el objetivo de encontrar a Laura y entrar en el sorteo. Bueno, lo encontré súper bueno y se notó en la descarga. Mucha gente lo descargó y porque también tiene buena gráfica, como para hacer una aplicación chilena, porque por lo general todas esas cosas son extranjeras. Y también la trama de la historia es súper novedosa, nueva. Tiene una muy buena calidad, tiene una implementación de giroscopios que muy pocos juegos tienen y la historia es muy buena, muy llamativa, te engancha, te deja con las ganas de saber dónde está Laura. Básicamente eso. Súper entretenido, rápido, novedoso. Es una buena forma de acercarse a la policía también y conocerla. Y la verdad es que me pareció una buena estrategia de parte de la policía para hacer que la gente conozca lo que hacen. Con esto la PDI, una vez más, genera ideas atractivas y modernas rescatando el espíritu innovador que lo caracteriza en más de 80 años de historia.